Amor mío, te estoy queriendo que he llegado a tal desconcierto No quisiera recordarte tanto y siempre vives en mi pensamiento Como la brisa que palmo a palmo besa tu piel Tus labios rojos como una rosa y como el clavel Como la brisa que palmo a palmo besa tu piel Tus labios rojos como una rosa y como el clavel Quiereme mucho, será correspondida Sufro tanto de pensarte mucho mi vida Quiereme mucho, será correspondida Sufro tanto de pensarte mucho mi vida Emilia Zamanca Mi amor Quique Núñez Cuando el amor se va alejando va perdiendo su aroma y su frescura Así mismo queda el alma sola y va renaciendo solo la amargura Como la lluvia que cota a cota vemos caer Mis anhelos se nublan como tormenta el nuevo amanecer Mis anhelos se nublan como tormenta el nuevo amanecer Mis sentimientos son todos para ti Quiereme negra y te haré muy feliz Mi sentimientos son todos para ti Quiereme negra y te haré muy feliz Manuel Torres 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 Gracias por ver el video.